Hola, los saluda Manuel Rodas, director de Sion Editorial. En este marco de la celebración del Día del Libro, queremos enviarles un mensaje a todos y a todas, en el cual queremos informarles de nuestras actividades, del proyecto Sion Editorial y las perspectivas que tenemos al futuro para nuestro proyecto. Sion Editorial nace en septiembre de 2017. Este año cumplimos tres años de estar activos en el movimiento de editoriales alternativas de Guatemala y hasta el momento llevamos 15 títulos publicados, de los cuales la mayoría son de poesía. Únicamente tenemos dos libros de narrativa y un libro objeto que se publicó el año pasado, en el cual son postales ilustradas por María Salazar. Este año queremos publicar al menos tres libros, de los cuales ya tenemos listo uno, que es La Luz entre las Cosas, de Pamela Rach, que ella es una poeta venezolana, pero por toda esta situación en la que estamos pasando se detuvo el trabajo y esperamos que pronto podamos retornar y publicar este libro, que es un libro maravilloso de poesía. El segundo libro que tenemos aún pendiente de editar es de Eugenia Cruz, que se llama ¿Quién te lo dijo? Este libro es un libro que consta de al menos seis cuentos breves, de los cuales ella habla sobre su lugar de origen y nos cuenta cosas también muy místicas del lugar y que vale la pena que en un futuro ustedes lo puedan adquirir. El proyecto nace con la intención de apoyar a los artistas jóvenes de Guatemala, pero también se ha extendido a la región de México, España y Venezuela, pero siempre con la iniciativa de publicar artistas nacidos especialmente de 1990 en adelante. El proyecto editorial pueden encontrarlo desde Facebook como Sion Editorial, en Instam también como Sion Editorial e igualmente en Twitter en donde podemos encontrar una variedad de publicaciones tanto informativas como libros que hemos ido liberando a lo largo de esta cuarentena en el cual ustedes pueden acceder y los pueden leer de manera gratuita. Hasta el momento contamos con dos lugares especiales en donde pueden encontrar nuestros libros. En Ciudad de Guatemala es en Casa de Libro, ustedes pueden buscarlo en Facebook como Casa de Libro, librería Casa de Libro y ellos cuentan con servicio a domicilio. La mayoría de nuestro catálogo está con ellos, entonces si están en Ciudad de Guatemala pueden adquirir algunos de nuestros títulos directamente con Casa de Libro. En Quetzaltenango están en librería Santiago, la cual también cuenta con servicio a domicilio y la pueden buscar en Facebook e Instagram como Santiago Libros y también tenemos algunos libros de nuestro catálogo en esta librería. Pues nada, agradecerles por la atención de este video, también recordarles que hay que seguir las medidas sanitarias necesarias para la contención de esta pandemia que estamos viviendo y pues nada, celebrar el libro porque es una forma de crear resistencia. El leer es también encontrar nuevos mundos, nuevas voces y pues en Guatemala tenemos una variedad de libros de los cuales podemos disfrutar, una variedad de editoriales que publican al año bastantes títulos, de los cuales son muy recomendables y pues ojalá que ustedes puedan adquirirlos desde las diversas plataformas que cada editorial tiene. También pueden encontrar en nuestro Facebook, nuestra página directa de Internet en el cual tenemos todo nuestro catálogo, unas pequeñas reseñas, algunos breves poemas o cuentos y también información de talleres que estamos dando de manera gratuita en plataformas virtuales, esto para no quedar varados mientras esta cuarentena dure. Y pues nada, agradecer al Centro Cultural de España por la oportunidad y esperemos que en una próxima ocasión nos podamos ver, abrazar y saludar en un día de libro.